Si tengo dos rectas, estas rectas son perpendiculares, sí, la pendiente de una por la pendiente de otra es igual a menos uno. O la pendiente de una es menos uno partido la pendiente de la otra, que se puede despejar de aquí. Para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. Y para que sean perpendiculares, la pendiente de una tiene que ser menos uno partido la pendiente de otra. Problema. Haya la ecuación de la recta perpendicular a igual a 2x menos 3 que pasa por el punto 1, 4. Lo primero que hago es identificar la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Entonces, la pendiente de la recta perpendicular es según esto Voy a poner esto porque como os cambia algo ya os perdéis. ¿Cuánto es la pendiente de la recta perpendicular? Muy bien. Menos un medio. Entonces, usando esta fórmula, sé que la pendiente tiene que ser menos un medio y pasa por el punto 1, 4. Puedo usar esta fórmula para sacar la ecuación de la recta. Y sería y sub 0 que es 4 más menos un medio por x menos x sub 0 que es 1. Es imposible querer que todo sea como yo quiera. Es que me lío. Es que me lío con cualquier cosa. En vez de decir voy a pensar el mantra es me lío, me lío, me lío. Sí. Me lío con esto, me lío con lo otro, me lío con no sé qué. No. Me paro y lo pienso. No. Me lío. Porque ya diciendo me lío parece que ya lo ha arreglado todo. 4 menos un medio por x es menos un medio por x y menos un medio por menos 1 es más un medio. Voy a ordenar y voy a poner primero el término que tiene x y luego los números más 4 más un medio. Un profesor me explicó cómo sumar números con fracciones. Me dijo haz 2 por 4 más 1 frente al denominador. Una vez me lo dijo. Como yo estaba atento y tenía ganas de aprender lo aprendí. Y no se me ha olvidado nunca. Pero a vosotros como no tenéis ganas de aprender realmente tenéis ganas de hacer las cosas fáciles hay que haceros otra vez cada día que hay que poner una fracción hay que explicar cómo se suman dos fracciones. Cosa que se empieza a ver ¿en qué curso? ¿En cuarto de primaria? ¿En tercero de primaria? Pues después de 7 años todavía no hemos querido aprender a sumar fracciones. ¿Por qué? Porque lo aprendo y lo olvido. Hago el mínimo común múltiplo que sería 2 y me queda menos un medio de x más nueve medios. Esta recta es perpendicular a esta y pasa y pasa por este punto. ¿Por qué es perpendicular? Porque la pendiente de esta es 2 y la pendiente de esta es menos 1 partido la pendiente de la otra menos 2 ¿y cómo sé que pasa por el 1,4? Porque si sustituyo en la x un 1 me queda menos un medio más nueve medios que es 2. menos un medio más nueve medios que es más nueve medios que es más nueve medios Gracias por ver el video